Descubrió América Le estoy haciendo una pregunta, ¿no sabe? Ya no sé yo de América, la venga Escúchame una pregunta, ¿quién descubrió América? No sé de eso, no ven que yo soy presidente ¿A ustedes me echaron a cuánto decide? América, la venga ¿A qué gusto? ¿Qué te hacen las preguntas? ¿Eso lo dijeron en la escuela? Bueno, vaya allá del maestro que le diga que yo soy médica ¿Usted fue a la escuela? ¿Por qué que yo soy ley, juega, venga? Eso no es de ley, es una pregunta Pero si yo no sé qué descubrió América ¿No sabéis vos que estáis en la escuela? Yo sé Bueno, diga pues Sí, eso lo estáis haciendo a usted, no a mí ¿Vos veis que yo soy de la escuela? ¿Entonces usted no fue a la escuela? Cristóbal comió un descubrimiento Ya sabéis pues, ¿por qué me preguntáis a mí? ¿A veces usted sabía? ¿Sabía la venga si vos veis que yo estaba en la escuela? ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!